Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Hárgate aquí que es! ¡Vamos rojos! ¡Duya! 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 Dile hola, hola. Hola. Dile hola. 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 ¿Cuándo fuiste hijo? Eh, pero te pusieron hartos. ¿Eh? Hartos de este, como yo. Hola. Hola. No, te pasé en tu chiqueta o no? Eh. ¿No te pasé? No te pasé. 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 Qué gran龍 ¿vale? Real. Caüs. Vamos, vamos. Estas horas eran dos bancos. Sí, sí, ahí. Una y la danza de esto. ¡Apulso! 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 ¡No, no! ¡Ban, man! ¡Apulso! ¡Tiene un poco norte! ¡Sí, así, así! ¡Ban! ¡Toma! ¡Ban! 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 ¡Ban, man! ¡Ban! 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 ¡A�! ¡Mira, cómo se hace! Amigo, cujo, no se rasa. ¡Suscríbete! 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 No tengo otra que veré mi mamá ¿Dónde la compramos? Allá, nada más dos. A mí me compraron dos. ¿Quieres que me dé otra? ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!